Paraguay sigue seduciendo a los inversionistas extranjeros que van llegando al país según la casa de Bolsa Puente. Federico Tomasevich, presidente de la empresa, explicó que por ejemplo la media de deudas en América Latina es del 45% y Paraguay tiene un poco más del 20%, por lo que es una deuda razonable y controlable. Aclaró además que los países para poder financiarse en el mercado internacional deben tener reputación y una buena calificación internacional, puntos que Paraguay tiene por el trabajo que viene realizando desde hace varios años. El ejecutivo resaltó que Paraguay tiene las mejores perspectivas de crecimiento económico de Latinoamérica para los próximos 10 años. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.